E.S. Ah, usa el salto tres veces completado. Vamos, son los básicos, porque es sencillo, así. Se puede reaparecer ahora, ¿no? No tengo por qué esperar todo. Sí, te pueden revivir y reaparecer. Me han follado. Mira, sí, ya tengo una de nuevo. Ahora he quitado muy poco y la gente me quita a mí brutalísimo domaje. Bueno, ya irás pillando. Hombre, es que hay que tener las habilidades básicas, o sea que... Sí, y las habilidades se nota bastante. Perdón. Y hay mejoras de armas también en cartas. Ay, que te hemos pillado. Se pay to win buen ahí, eh. No pay to win porque los puntos son gratis. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Uy. Oh, ¿me has matado? No, no me has matado tú. ¿Tú qué eres? ¿Qué muñeco llevas tú? Eh, soldado. Pero vamos, ¿qué he tenido ahí? Oh, me he cargado uno. Ah, ¿qué más? ¿Tú me has visto? Yo soy una flor. La de siempre. Sí, sí. La margarita azul. Sí, la de siempre con el cacerolo en la cabeza. ¿Qué? 1-0. Menos me desactivo a la golpe porque no. Está volviendo alto. Yo la desactivo siempre. Sí, sí. Lo desactivo también, es buena manera. No, todo mi equipo está muerto. Nada, voy a cambiar de plantita, cambiar de persona. Mira, me han curado, no sé cómo. Se han resultado, ¿no? No, no, en plan la vida, subiéndome. Ah, sí. El científico cura. Es un Team Fortress, Aurelio, ¿te acuerdas del Team Fortress? Pero con más habilidades así, aparte de... En los zombies es el científico y en las plantas es la margarita. Sí, hay un cuidado. Después está el básico, que es el alza guisante y el soldado. Ya, Big Chuby. Margarita, Margarita. ¿Dónde vas? Coño, un cheto. ¡Qué rica está, qué buena está! Ah, mierda. Hijo de puta, me habías dicho que era una margarita. Ah, pues toma margarita. Guíao. Toma, te he comido. Yo no me la vi por como pera, ¿no? O sea, yo quito 8 o 9 y a mí me matan al Pax. Nada, eh... Es cogele. Cogele el truquillo. Pero vamos, supuesta... Hay que, ya te digo... Hay sobre. Sí, hay sobre. Los sobres son... No, pero hay unos sobre que pone mejora de armas. Eso tienen que ser, ¿no? ¿Ya? Ya está. Sí, hemos pillado la partida a empezar. Hemos ganado las plantitas. Hemos ganado tú y yo, Chuby. Somos los puto vamos. Ahora te puedes reír de ellas. No hábricos. O sea, la que hemos pagado. Ah, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no... No, no. No, no, no. ahora no si en 30 segundos lo pone arriba la derecha de mejoras de armadas que le da la tienda de pegatinas hay unos sobre que valen 20.000 pavos los que valen 20.000 que están son como negro y pone una mejora de arma y al menos un articulo super raro lo sentimos la tienda para decir porque va a empezar a partir y se cierra a ver qué equipo caemos depende de lo que caigamos en flores ya poco el trabajo del científico es curar a sus compañeros son las plantas yo soy planta y tú quieres la planta no como que no alguna alguien y tú también también planta esto es un montón de miembros eso es mi hermano dice el zombie es lo que hace el 1 del castro la habilidad del castro que hace por una What the fuck? Vamos a ver Arizona que es Es zombie Y todos demas nosotros somos La planta Bueno ya tenemos objetivos No Pruébate la planta grande por la leche Abre o leo que te gusta No me mola más el shooter esta Uy No Jaja mierda Mierda Quien necesita un equipo no? Pudiendo matar yo a todo el mundo Aurelio cuando pruebes el que llevo yo Los zombies vas a flipar Nooooo Yeah Te has matado Oye por el custom mola es como El mini francotirador no? Si Luego tiene un drone Que vuela sabe? Y maneja el drone Olo 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 Me he llevado ahi Oye pues vamos al castro El rayete este del castro Ooooo No joder No joder No joder Lo estaba escuchando Nooo Donde iba? A por ti Te has visto el gorrito Si Te he visto distinta ahi No No he podio apreciarlo porque estaba muriendo Aaaa Me ha matado un cactus pensé que eras tu aurelio En cuanto pueda irse a Zombie Aurelio prueba el All-Star, o a Flipa. Que es un Matching One por lo que he visto? El gordo del Team Fortress. Y you know what they mean. Y hola po yalka esto loco, esto es un festival. Estas matando delante de mis narices. No. Como has permitido. ¿Puedes meter Chuby? No, estoy bien. Oye ya ha como terminado no? No me deja rapar el tema. No, no, si. Ah coño que estabas en el tabulador, osea que estabas viendo la puntuación. Pero andaba yo tambien. Osea tu preparado eh. Me mato un drone. Y yo tenéis muchos Kastus en el equipo. Tio esto esta a pegar tio. Te lo juro eh. Osea los bombazos de pegar estos. A ver donde esta a Topersa, a Topersa. He escuchado por ahi alguien saliendo del suelo. Esa es a topersa seguro. Me han follado vivo. ¿Cómo? ¿Te he matado yo? Mira, de pecha a Arizona a topersa. ¡De pura potra! Te he visto venir, te he tirado la bomba y te he hecho una estampida. Oye, vos estás guapo ahí en el juego de este. Vamos a comprar. Ves razón, güey. No, pero está bien. Como un chute así, en plan... Es un Team Forte, eh. Sí, un Team Forte de Nintendo. Hemos ganado porque yo estoy en el equipo de los zombies. No tiene suerte este ni nada.